¡Suscríbete al canal! Soy Eduardo Ranz, como decía Clara. Soy el director de operaciones y consultor principal dentro de Virtual Voyagers. No sé si alguien conoce un poco nuestra empresa o nuestra locura que estamos montando, nuestra aventura. Sí me gustaría saber un poco exactamente de la gente que estáis aquí, quién ha probado realidad virtual de alta gama. Y por alta gama quiero decir Oculus Rift o HTC Vive. Que levante la mano. Vale, no sois tantos. Podemos hablar cerca de un tercio o incluso podría no llegar a un tercio. Vale, la charla es más o menos introductoria, pero estamos hablando realmente de experiencia de usuario aplicada a lo que es la realidad virtual y con tintes un poco de la realidad mixta. Antes de empezar quería, para los que lo habéis probado y para los que no, plantear lo que podría ser, y repito, podría ser un vistazo hacia el futuro. Realmente no sabemos si lo va a ser o no, pero son dos minutitos de vídeo. Este es un corto que se ha presentado en... se ha presentado a los Goya, tuvo una nominación, a mejor corto de animación. Es de Diego Porral y vamos a verlo simplemente en dos minutitos, ¿vale? Cayó todo el camino, desde el séptimo piso hasta el sótano, botando por las escaleras como una pilota de tenis. Y así fue como la abuela y yo conseguimos mover el sofá a la casa nueva. Menos por alguna cadera rota, todo fue bien. Lo teníamos duro en aquel entonces. No teníamos toda esta tecnología, pero deja que te diga, éramos más felices así. Claro está que teníamos unas distracciones divertidas que se perdieron con el tiempo. ¿Qué ya va a pasar con el planking o con los filtros de Snapchat? En aquellos días si querías ver a un amigo, simplemente quedabas con él en un restaurante y le hablabas por el móvil. Era prácticamente sagrado hacer fotos a la comida, ¿sabéis? A la gente le importaba ver que comías bien. Y si te gustaba a alguien, hacías lo romántico y lo acosabas por Facebook. No teníamos nada de esas tonterías de los hologramas que hacéis los jovenzuelos de hoy en día. Uy, eran los años dorados. Teníamos valores, ¿sabéis? Le dábamos me gusta a las cosas que nuestros amigos publicaban en Facebook, a pesar de que no nos gustaban de verdad. Y compartíamos fotos de niños pasando hambre para crear conciencia. Salvamos las vidas de esos pequeñajos, ¿sabéis? ¿Y qué pasó con la música? ¿Qué es ese ruido que escucháis hoy en día? ¿Qué pasó con la música de verdad? Como el reggaetón. O el tapstep. Creo que te hubiese encantado la década de los 2010. Cosas nuevas salían a diario. Yo fui un orgulloso portador de un iPhone 7. Esos son una reliquia hoy en día. Ni siquiera te teletransportaba. Pero seguían siendo alucinantes para su época. Cada versión hacía mejores fotos que la anterior. Y yo me compré todas ellas. Hace un buen día hoy. Hace años que no bajaba al parque. ¿Cómo conocí a la abuela, dices? Bueno, pues en aquel entonces teníamos esta aplicación llamada Tinder. Bueno, aquí tenéis un poco una introducción de lo que quizás o no podría ser el futuro. ¿Podrá gustar o no podrá gustar? Realmente, lo que está claro es que no sé si habrá un parecido o no del futuro con relación con esto. Y mi respuesta sería no tengo ni idea. No sé si ni siquiera quiero que sea así. Pero lo que está claro es que la realidad virtual y la realidad mixta, para quien la conozca un poquito, y sobre todo la realidad virtual que está más madura, está cambiando muchísimos sectores. Pero una auténtica barbaridad. Y quiero hacer una pequeña introducción antes de meternos en lo que es la experiencia de usuario en sí. Pero no vamos a hablar de futuro. Vamos a hablar del presente. De lo que es el día de hoy. Es decir, de hoy mismo. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Que todos los players, si miráis, y yo os digo cosas, pero esto por supuesto lo podéis mirar en cualquier sitio, todos los players absolutamente más potentes del mercado, Amazon, Apple, Google, Facebook, todo se está metiendo en realidad virtual y en realidad mixta. Absolutamente todos. Desde la parte de hardware a la parte de software. Ninguno de ellos, de los grandes, se está saliendo del asunto y no lo está haciendo ahora directamente. Sino lleva ya tiempo gestionando el asunto. Big 4, las grandes consultoras, las grandes consultoras más el resto de consultoras más tecnológicas, todas están ya formando departamentos, y probablemente muchos de vosotros no lo sabéis, y algunos, si trabajáis en alguno de ellos, puede ser que sí, todas están formando equipos de desarrollo o intentando formar esos equipos de desarrollo en realidad virtual aumentada y mixta. Prácticamente todas. Hay algunas que tienen ya equipos de 45 o 50 personas centralizadas únicamente en generar ideas de manera estratégica para los siguientes 3 o 5 años. Además, hemos analizado cerca de 25 sectores en los que se impacta tanto la realidad virtual como la realidad mixta, pero a nivel, algunos, desde un punto de vista de marketing, para darle una capa más brillante, y otros ya estratégicamente los que directamente cambia el sector, es decir, directamente modifica la estrategia de la empresa. Y precisamente por eso las multinacionales, y podríamos decir varias, están cambiando sus estrategias de aquí a 3 o 5 años por la llegada de estos contenidos y estas realidades paralelas o extended realities que están modificando, van a modificar el cómo nos relacionamos personal en el trabajo y cómo se hacen las cosas, lo está cambiando absolutamente todo. Precisamente por todo eso, hace ya tiempo, hace unos 3 años aproximadamente, pues montamos Virtual Voyagers con otra marca, pero ahora ya hemos hecho un rebranding y ya os cuento rápidamente por qué, que podría resumir más o menos a día de hoy esta fórmula, 3 más 6 más 8 más 72 más 45. Llevamos 3 años, somos 6 personas, 6 apasionados, 6 locos metidos en este asunto. Para nosotros, evidentemente, esto es mucho más que un trabajo, es decir, esto es una auténtica pasión, que es lógico que lo que queremos es que nos dé de comer, pero esto es una auténtica pasión. Javi, María, Jota, Edgar, Cristian y servidor. Somos 8 colaboradores o tenemos 8 colaboradores más o menos fijos, que evidentemente sin ellos no podremos hacer todo lo que hacemos. 72 proyectos en 3 años. Suena locura, pero es cierto, es decir, tenemos poca vida social, pero realmente nos apasiona y nos flipa este asunto. Y tenemos 45 clientes, es decir, dentro de los clientes, además al principio eran clientes muy de one, one, eran one shot, estos de que entran rápido y salen, pero poco a poco lo que hemos ganado ya no solamente número de clientes, sino cuota de clientes. Es decir, cada vez hacemos, tenemos más clientes que están recurrentemente solicitándonos cosas y abriendo ya acuerdos que ya tenemos cerrados con bastantes de ellos. ¿Por qué Virtual Boyagues? ¿Por qué nos planteamos un poco el rebranding que hemos hecho desde la anterior marca? Porque estamos ahora, siempre hacemos el paralelismo con el tema del surf y estamos surfeando lo que es, lo que llamamos la doble ola. Esta doble ola, una ola, cuando nos metimos con ello, era el tema de la realidad virtual, que fue brutal desde un momento en el que la probé, a mí me cambió la cabeza, Edgar, mi compañero, me la enseñó y yo realmente desde ese mismo momento dije, tengo que meterme en esto y ya a la tarde le estaba escribiendo, yo, tío, tengo que hacer, que me compro, que aplicaciones, cómo puedo ir metiendo un poco el asunto. Pero lo que ha pasado es que según hemos estado durante estos tres años avanzando en esta parte de realidad virtual, hemos visto que había otra ola todavía más grande, que es la realidad mixta. Con lo cual, primera ola, realidad virtual que nos permite viajar a otros mundos virtuales, quien haya probado algo de alta gama puede entender un poco el potencial que tiene y sobre todo sabiendo que estamos en los early days. Y luego está la realidad mixta, este vídeo seguramente alguno lo habráis visto, esto es un fake, esto es un montaje de edición, pero llega un poco a mostrarnos en ese extremo, en esa exageración, a lo que vamos a llegar a que contenidos virtuales van a estar dentro de nuestro entorno y no vamos a llegar a ser capaces de distinguir si es real o es virtual. Podrá aparecer una ballena en medio del patio de nuestros colegios y a lo mejor digamos, pero bueno, ¿cómo puede ser esto? Y realmente llegaremos a no distinguir, hablo de 10 años, 8 o 10 años, pero todo esto va evolucionando y hasta que llegue a este punto, evidentemente hay mil aplicaciones de mil cosas con las que ya aporta valor sin necesidad de llegar a este punto. Para entender un poco la terminología, porque al final se habla de realidad virtual, mixta, aumentada y al final acaba siendo un poco follón, siempre utilizamos este dibujo de ilustración porque lo ilustra bastante bien. Al final la realidad virtual es llevarte a un mundo distinto en el que yo no estaría aquí, sino estaría probablemente en este mismo momento con unas gafas en las Bahamas o donde fuera. Otra podría estar aquí, directamente por delante de la mesa, pero sería como la realidad aumentada que seguramente la gran mayoría de vosotros habéis probado. Y al final es esa la que, bueno, te pone como sticks, como cosas por encima de las cosas, que se ha hecho bastantes veces y bueno, pues no estaba mal. Pokémon GO fue un anticipo de ese boom que tuvo lo que es la realidad aumentada. Y luego tenemos la realidad mixta, que es lo que es la nueva evolución, aunque viene más de un concepto de marketing que ha utilizado la gente de Microsoft y que nosotros hemos adoptado y gran parte de la industria ha adoptado para sobre todo diferenciarse un poco de la realidad aumentada tradicional. Al final, ¿qué es lo que mola? Que los entornos ahora, si alguien ha probado HoloLens, lo que te hace es un tracking que entiende geométricamente cómo es el entorno. Entiende que aquí hay algo que, bueno, parece una mesa. No voy a entender a día de hoy que es una mesa, pero sabe que tiene esta geometría, sabe que aquí hay una tarima, sabe que aquí hay un escalón. Entonces me permite colocar hologramas o elementos 3D sobre ese entorno, pero de manera absolutamente realista. Colocando algo, le calcula las sombras, en tiempo real lo puede hacer, le calcula la iluminación también en tiempo real y se llegara un momento no tan lejos como os decía, en el que probablemente se pueda ver algo y yo pueda poner aquí esta botella de agua con otra al traslado y yo con mis gafas o gafas al principio, luego lentillas y luego lo mismo, imaginaos algún microchip o lo que sea que tengamos implantado, visualizando dos botellas y que yo no sepa realmente si es virtual o no es virtual. Incluso en la parte de realidad virtual las gafas alas son muy grandes, pero llegará un momento en el que sean gafas muy pequeñas como las que tenemos de ver o incluso como gafas de sol o convergerán seguramente entre ellas y a lo mejor estamos por el parque, ese día en el parque que estábamos viendo con alguien sentado ahí en el sillón o en el sillón del banco tomando el sol ahí con las gafas y no sabremos si está tomando el sol con las gafas o si está consumiendo contenidos de realidad virtual. Esto que parece una locura es algo que va a ser absolutamente cierto de aquí a no muchos años y la cosa va muy rápida. ¿Qué es lo que ha pasado? Que durante estos tres años en los que nos hemos estado aquí batallando y pegándonos con mil cosas, pues nos hemos pegado con mil cosas, con SDKs a nivel de programación, con temas de diseño, con workflows rarísimos que se han ido refinando, con clientes que no entendían cómo funcionaba el asunto, con mil historias y una de ellas ha sido con el UX, con la experiencia de usuario. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el estado de realmente de lo que es el UX dentro de la realidad virtual de la mixta está en un estado muy particular y es este estado. Estado de pánico y este estado de pánico, esto es una diapo que he puesto yo, pero realmente el estado de pánico no lo he dicho yo, que está el UX en estado de pánico. Si no lo ha dicho, Jacob Nielsen, que no se ve muy bien ahí abajo, ¿vale? Jacob Nielsen, que es uno de los gurús de la experiencia de usuario y de la usabilidad, en una conferencia en Copenhague en 2017, en el año pasado, explicó un poco cuál es el flujo y los pasos y las etapas de la experiencia de usuario cuando irrumpe una nueva tecnología. Fijaos, cuando irrumpe una nueva tecnología, que es lo que llaman el Magic Ballet, ¿esto tiene láser? No, va a ser que no. Entonces, entra una nueva tecnología, luego los diseños que se hacen están orientados no de cara al usuario, sino de cara un poco desde el punto de vista tecnológico, se hacen cosas, se hacen cosas y es haciendo ese tira y ahí es donde ya se entra en lo que es a nivel de experiencia de usuario en ese estado que os decía de US Panic. ¿Qué es lo que pasa? Que después de ese estado de US Panic, claro, la gente intenta evolucionar como es normal y sobre todo si estás haciendo cosas y si te mola el tema de la experiencia de usuario, o joder, si te dedicas a ella, pues vas avanzando y vas haciendo cosas. Pues, ¿qué haces? Empiezas a ver un poco, a investigar, a ver qué cosas, por qué no funcionan, qué es lo que está pasando. Empiezas a ver, oye, diseños que pareces que se empiezan a dar una serie como de patrones que dices, de pequeñas prácticas, mejores prácticas a la hora de hacer cosas y luego ya, claro, ya pasa un momento en el que, bueno, hay una buena usabilidad. ¿En qué paso estamos ahora? Fundamentalmente en el 90% en la parte de US Panic. Sí es cierto que hay una parte, un 10%, que después de estos tres años, sin considerarnos ni expertos ni gurús, pues, hombre, nos vamos pegando y vas mejorando. De hecho, nuestras experiencias en algunas cosas que tienen evidentemente mejorables y si miramos para atrás te podría decir, mira, aquí, podríamos más afinado aquí, 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 pero ya si hay cosas que están investigando, para ver cómo mejorar, ya hay esas exploraciones para cosas que parece ser que están funcionando y ya hay gente que está lanzando mejores prácticas, entre ellos, algunos de los fabricantes como, por ejemplo, Oculus, Google, etcétera. ¿Vale? Entonces, estos son unos pioneros del 10%, pero estamos en eso de US Panic. ¿Y por qué estamos en el US Panic? Que es lo que realmente os venía a contar hoy. Porque esto es un nuevo paradigma. Es decir, esto no tiene nada que ver con las webs, con las aplicaciones móviles, con el tema de medios sociales. Entonces, de verdad, no tiene nada que ver. Yo os invito a todos que lo probáis. Es necesario que lo probéis. Por más que os hable y os explique el asunto, si no lo probáis, va a ser imposible que lo entendáis a nivel de profundidad de lo que me gustaría que lo entendieseis. fijaos que partimos de una pirámide de necesidades distintas. Es decir, no tiene nada que ver. Bueno, aparte, esta es la típica pirámide de necesidades. Dentro de lo que se ha reformado, dentro de la realidad virtual, tendríamos la batería y el Wi-Fi por debajo siempre. Luego, el confort, las experiencias de realidad virtual, seguramente, alguna vez probado alguna, que marea. Y no es por la tecnología, eso pasaba antes. Es decir, ahora la tecnología está preparada perfectamente para que no maree, pero si está mal hecha, evidentemente va a marear o puede tener la posibilidad de que maree. Entonces, primero, primera necesidad, que no maree, que sea confortable. No vas a hacer nada por muy molón que aporte valor, que si marea, no lo va a utilizar, la gente no lo va a utilizar. Luego, tiene que ser interpretable. ¿En qué sentido interpretable? En el que yo esté dentro de un mundo virtual y diga, ah, vale, esto es un mundo que, oye, sea virtual, muy high poly, en el sentido de muy hiperrealista o menos hiperrealista, yo me siento que estoy dentro. Porque estas dos fases de la interpretabilidad y el confort están muy relacionados con lo que es el santo grial de la realidad virtual y la realidad mixta que es la presencia, que no sé si a alguno le suena o no, pero este concepto de presencia es de que tu cerebro se piense que lo que está viendo es real. Es decir, porque en estos 8 o 10 años siguientes te pondrás unas gafas de realidad virtual y no entenderás si lo que estás viendo es real o es virtual. Y eso es muy potente, eso es transformador a nivel de humanidad. O que en la realidad mixta yo me pongo unas gafas de realidad mixta aumentada y yo veo un elemento aquí y digo, es que este perro no sé si realmente es un perro que es real o que es virtual. Esto que parece ciencia ficción no es ciencia ficción y se está trabajando en ello. Luego, una vez que tú has logado esa presencia ya subirías a la parte de la... que sea usable. Es decir, usable en el sentido que aporte valor. Es decir, que tú digas, vale, esto aporta valor más allá del efecto bobo, más allá de que me has llevado a un sitio en el que me estás moviendo loco porque no sé si esto es real o virtual. Esto aporta valor. Entonces, ahí ya, ya estás ahí aportando valor a sectores, como decía, y llevamos proyectos que evidentemente lo que hacen es aportar valor más allá del efecto bobo. Y luego ya, si quieres que la gente, pues lo que tienes que hacer es flipar. Que diga, esto es una auténtica delicia, que se deleite y que vuelva y que pruebe y que pruebe. Entonces, esto que existe, sobre todo en la parte inicial del confort y la interpretabilidad, no está en el resto de plantamientos. Entonces, es interesante que lo tengáis en cuenta porque cambia mucho el paradigma a la hora de hacer cualquier tipo de diseño. Además, no hay frame. Es decir, yo ahora cojo mi móvil, lo tengo por aquí y dices, vale, pues el móvil, ¿cuál es mi ventana a un mundo virtual? Una pantalla de 6 con 2 pulgadas. Un iPad, el iPad más grande o el iPad tableta o lo que sea, de 12, 13 pulgadas. Mi mundo virtual ¿hacia dónde está? 12 pulgadas. ¿Qué es lo que pasaría si mi mundo virtual es todo? Es que no hay marco. Es decir, es que en el mundo virtual es el mundo virtual el marco. Yo donde ponga las cosas es todo el mundo virtual. Y en la realidad mixta no hay marco, es el mundo real. Es decir, yo coloco cosas en donde las quiero colocar. Ya no diseñamos para una pantalla de tantas pulgadas con un responsive, con interfaces líquidas. Es que ya ha cambiado el rollo. Entonces, todo eso que se hacía antes, olvidadlo. Pero olvidad porque ya no es cuestión de ver de que algo tú estás viendo. Es que ahora ya el concepto, el rollo en la cabeza cuando probáis realidad virtual, repito, como no buenos contenidos, es que pasamos del ver al estar. Es decir, es que yo he estado ahí. Es que cuando ya estás probando cosas de realidad virtual buenas, repito, ya te lo pones y dices, joder, es que he estado. Es decir, es que he estado en realidad virtual, no es que he estado viendo, es que he estado ahí. Entonces, cambia mucho el rollo. Incluso hay que tener en cuenta el Swisee Effect que lo que mencionaban, no es mío, sino lo que mencionaba la gente de Oculus cerca de año y medio aproximadamente, que se trata de hay que luchar contra esto porque al final el Swisee Effect se refiere a esa sensación de estado de presencia, de pensar que estoy en un sitio, pero que sin embargo cuando interactúo con las cosas, las cosas no me responden. O si yo de repente quiero coger y digo, voy a coger esta botella, boom, la atravieso. Ese rollo raro que te pasaba a Patrick Swise en Ghost, hay que evitar y pasa a las personas cuando prueban experiencias de realidad virtual, sobre todo en un poco en la primera época en la que no todo era interactivo y en la que todo no reaccionaba a lo que se estaba haciendo. ¿Vale? Además, el mundo del 3D, es decir, el 3D ahora ha tenido un resurgimiento bestial con el tema de la realidad virtual, la red aumentada y la realidad mixta. Antes era todo 2D, pero es que ahora el 2D está muy bien porque en internet tú podías coger cosas que se han hecho escritos desde la época de Leonardo da Vinci y los imprimías, los escaneabas y los subías y los tenías ahí visibles. Eran contenidos 2D que se podían reutilizar, pero es que ahora con el 3D no pasa, es que ahora hay que rehacerlo prácticamente todo. Entonces, hay que saber y manejar realmente cómo movernos en ese mundo 2D frente al 3D, que no quiere decir que todo sea 3D, porque también a nivel de interfaces y demás se puede trabajar con temas 2D y además es el canal más emocional, pero con diferencia en el mundo digital. Hace cerca ya de dos años y pico intentamos mover nosotros un estudio para determinar, sobre todo un poco con foco para hacer ver a las marcas la potencial que tenía este canal y este medio, que no es un gadget, para decir, este es el medio más emocional, este medio te puede hacer llorar, te puede hacer reír y lo puede hacer como lo hizo el cine, porque con una web, con una aplicación móvil, mira, me parece bastante raro que te puedas llegar a sentir emociones como puedes sentir en la realidad virtual, meramente por el concepto de la inmersión y la de la presencia, solamente por eso. Entonces, es emocional a saco y eso es una potencia alucinante, las emociones son un pegamento para el cerebro. Si a cualquier marca le planteas una experiencia de marca en el que los usuarios llegan, se lo ponen, lo prueban, flipan, se emocionan, eso hace en el cerebro, se queda y no se les olvida y eso es potentísimo. Que sepáis que ese estudio no salió por falta de financiación en el que os acabo de comentar, pero ya han salido dos en los que uno en el que colaboramos hace cerca de año y pico con la gente de Yerba Buena VR que tiene una plataforma de streaming 360 bastante interesante y luego la gente de Isobar que es también una agencia de medios ha hecho un estudio en el que ya ha determinado cómo la realidad virtual a nivel emocional con señales biométricas ha potenciado mucho más este asunto. Aquí entra el tema de la narrativa y el storytelling pero de verdad cosas que era más complicado de desplegar en otros mundos digitales aquí entra, es decir, aquí tú puedes direccionar y llevar al usuario hacia donde realmente quieras porque es que es lo ideal le puedes decir quiero hacerle sentir esto quiero que se emocione que no, que se ría que se frustre un poquito para luego volverlo a subir todo esto se puede hacer y es que surgen nuevos conceptos que no trabajamos en la parte digital tradicional el concepto de la escala aquí en la escala tú la puedes representar uno a uno para que sea perfecta cosa que no tiene nada que ver con lo que hacemos en el resto de mundos digitales incluso podemos jugar al modo Godzilla o modo Dios en el que todo es pequeño o podemos ser como cariño encogido a mis niños que estoy así y soy muy chiquitito en un mundo muy grande cosas que antes no se podían hacer y ahora entran entonces esto ojito y hay que manejarlo la profundidad hay que saber manejar el tema de las profundidades la iluminación hay que saber cómo iluminar cómo dejar de iluminar qué tipos de iluminación cómo puedo influir en los esquemas de colores en base a la iluminación el entorno imaginaros en relación con el entorno distintos tipos de profesiones como el escenógrafo es fundamental el escenógrafo aportaría valor en realidad virtual pero a lo bestia y en realidad mixta pero sobre todo en realidad virtual el diseñador de interiores exactamente lo mismo es decir podría coger y decir mira haz esto así 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 los magos los magos como precisamente están jugando todo el rato con trucar y engañar un poco al cerebro con distintos trucos se podrían hacer de hecho no sé si alguien lo conoce ha visto una experiencia brutal que está en el Malantus en Nueva York está en Canadá está en Londres se llama The Voice ¿alguien le suena a The Voice? ¿sí? The Voice los fundadores son tres tíos dos de ellos son magos y uno de ellos le vendía es una experiencia de realidad virtual y le vendía trucos a David Copperfield entonces están utilizando sus técnicas para engañar al cerebro y para que te pete el cerebro directamente cuando llegues ahí y veas una experiencia que sea única en tu vida además la elegibilidad no es lo mismo poner los textos es lo únicamente de tamaño no, no es que aquí tenemos una serie de limitaciones técnicas a día de hoy que es lo que se llama el efecto screen door que no te permite verlo todavía con una nitidez brutal aunque lo que viene viene muy potente es decir Oculus Go no sé si a alguien le suena pero es una gafa que va a venir de pocos meses y que tiene una nitidez que la hemos probado y lo puedo asegurar en primera persona una nitidez brutal esto se va a ir solucionando pero a día de hoy no es todavía solucionable entonces hay un montón de técnicas tienes que saber cómo hacerlo cómo dejarlo hacer cómo hacer que la gente no tenga cansancio ocular es otro paradigma la introducción de texto si no tengo con qué introducir texto cómo lo hago con la voz bueno ahora es cierto que ahora los algoritmos de reconocimiento de voz son mucho más finos que hace años entonces lo podrías hacer con la mirada con un mandito es complicado son elementos son técnicas de input de cómo yo interactúo con un entorno virtual que no están resueltas y que hay que buscar para cada una de las soluciones qué es lo que hacer entonces aquí hay un campo pero brutal que repito no está resuelto os voy diciendo cada una de ellas y es que no está resuelto es decir os podríais meter y sería totalmente un océano azul para trabajarlo accesibilidad ya os digo de esto que no hay nada somos de los pocos que estamos intentando estudiar y aplicar temas de accesibilidad en las experiencias que hacemos y no hay absolutamente nada de dónde se está bebiendo un poco esta parte de las experiencias de videojuegos así que hay accesibilidad en videojuegos y como esto tiene una parte que puede ser similar a videojuegos pues está un poco bebiendo de ahí a ver luego cómo se trabaja pero interesantísimo el tema del sonido aquí se puede aplicar el sonido espacial el hecho de que yo esté viendo colocando fuentes de sonido en todos los ámbitos y que a mí me estés generando una sensación de realismo brutal pero además es que hay funciones de transferencia que quieren decir que a mí me llega un sonido y eso es función matemática se va a encargar de que el sonido llegue a mi oído con rebotes exactamente igual como sería en el mundo real para lograr un realismo pero que me deje totalmente dudando de si eso que estoy viviendo como os decía es real o virtual o hasta sonidos ápticos si yo empiezo a lanzar sonidos por ejemplo aquí, allí lo que fuese y me va dando una respuesta áptica a nivel de sonido si esto suena metálico si esto suena tal si esto suena tal si esto rebota de este modo hasta me puede decir un poco la naturaleza del entorno a través del sonido entonces el sonido es un poco en esta primera ola inicial de realidad virtual y os lo digo el gran olvidado de la realidad virtual un poco por los costes de grabación de transformación de implementación pero esto es súper súper potente es más hay estudios que determinan que únicamente porque hay tenemos varios sentidos es decir el gusto el tacto el olfato tal y cual y os podría decir por cada uno de ellos cosas que hay en realidad virtual ahora ahora mismo que tenemos si os compráis algo tenéis el sonido y la vista solamente con el sonido y con la vista juntándolo muy bien y haciéndolo muy bien se podría llegar a engañar al cerebro en un 93% y esto es potentísimo es decir que estaría bien con el tema áptico del tacto por supuesto lo hemos probado y agrega que hemos probado con el tema del olfato también está más verde hay cositas todavía en el mercado pero agrega pero es que únicamente con la vista y con el oído ya está funcionando bueno los workflows nuevas formas de hacer es que de verdad estos volvís locos cuando os metéis de hacer esto no hay ningún libro que te lo cuente han cogido cosas de software han mezclado la movida hasta allá iliterativa y te lo dicen como que con eso súper abstracto no te dicen los pasos no te dicen como tienen que hacer y nosotros hemos tenido que poco a poco bien de este laberinto como dejarlo de hacer y al final tenemos más o menos más o menos y para el estado del arte de hoy un proceso que coño que funciona tres años 72 proyectos pues funciona pero pero es totalmente mejorable y profesionalizable el user testing si os metéis en la parte más final digamos de user experience el user testing es que ya no es el mismo de lo que se hacía antes con lo que se hace ahora es que cambia totalmente entonces hay que plantear exactamente cómo se hace la experiencia cómo tú haces un test de usuarios tienes que replantearlo evidentemente vas a partir de cómo es lo que se está planteando pero ahora tienes que replantearlo y además analítica si alguien conoce aquí de analítica web o analítica móvil lo que son las métricas ojo que van a cambiar que las métricas hay que replantearlo las librerías cambian y además se agrega y se puede agregar porque ya hay cosas en el mercado y va a haber muchas más analítica emocional en el que yo ya puedo medir las emociones y hasta yo puedo medir las emociones en tiempo real no ya metido un poco de manera con más tiempo o en la cocina no en tiempo real y modificar en tiempo real la experiencia o determinados detalles en función de lo que esa persona esté experimentando emocionalmente repito suena ciencia ficción pero si alguien quiere detalles de cada uno de estos puntos os los doy después ¿vale? inputs yo como interactúo en lo demás pues con el tap típico con las manos con el ratón con el teclado aquí cambia aquí tengo ya este tipo de mandos también existen en realidad virtual para no estar moviendo las manos tenemos los mandos por ejemplo de Oculus los de Vive la locomoción y cómo moverse yo en realidad virtual puedo consumir algo sentado de pie quito estático o me puedo estar moviendo en esta área que sería más o menos lo que Oculus Rift me estaría dando pero por ejemplo ya HTC Vive desde hace dos años te da ya 4x5x4x5 ya me podría mover mucho más en este año va a sacar ya instalaciones de 10x10 que ya es otra cosa es decir que ya ahí me podría mover por un entorno evidentemente que estuviese diáfono para no golpearme ¿vale? pero que es que todo eso cambia entonces cómo me muevo cómo interactúo cómo he dejado de hacer las interfaces cómo las tengo que plantear tiene que ser anclado es un mundo por descubrir es muy complejo pero sobre todo está por descubrir entonces os invito un poco a quien le pueda interesar que se empiece a meter esto porque es apasionante además interacciones sociales dicen que la que la realidad virtual no es social quien diga eso es que no lo ha probado es cierto que al principio cuando te lo pruebas como te aísla dices joder me está aíslando de mi entorno no hablo con nadie efectivamente tú no hablas con nadie que tengas al lado estoy de acuerdo ¿vale? pero pero realmente eso te permite teletransportarte y moverte a otro sitio y hablar y tener otras formas de interacción absolutamente distintas aquí estamos está Jota está Edgar estoy yo ahí manoseándome con Jorge y estos Facebook Spaces si alguien tiene la posibilidad de probarlo repito que lo pruebe porque es alucinante además fijaos estas métricas que también sacaron el anterior el Facebook Developers del año pasado ¿vale? decían que el usuario social está 16 veces más tiempo en VR que el usuario individual y además repite 3 veces más la recurrencia es mucho mayor con lo cual cualquier experiencia social que podáis probar o conceptualizar va a ser infinitamente más potente y va a tener muchísimo más engagement a ver Facebook no sé si lo sabéis pero compró por 2.000 millones de euros Oculus Facebook como red social sabe perfectamente de qué va el asunto es lo que quiere al menos su aspiración lo que quiere es vincular los perfiles de cada uno de nosotros con un avatar que ya lo está haciendo para que todos con nuestras gafas de dispositivos tanto en realidad virtual aumentada estemos interactuando en realidades paralelas eso es lo que quiere hacer ¿vale? y eso es porque ha visto la capa social que se está planteando para la gente la gente de Oculus ¿vale? interfaces multimodales esto se viene hablando en el mundo de la investigación desde hace muchísimo tiempo pero ahora ya han venido aquí en el hecho de que yo no interactuó solamente con un clic sino que interactuó con la voz interactuó con los gestos había visto que estaba ahí justamente en el auditorio unas HoloLens interactuó de muchos modos entonces ahora es cuando tú vas planteando distintas estrategias para ver cómo hago una cosa o cómo hago otra ¿vale? y dentro de esta interacción multimodal claro aquí viene el tema del reconocimiento de errores ahora el problema es que cuando yo estoy trabajando en multimodal como hablo con los gestos como hablo con la voz todo eso puede inducir a un montón de errores entonces esos errores me van a llevar fundamentalmente a que tenga que gestionarlos cómo gestiono los errores cómo les invito a tal entonces es complejo ¿vale? es mucho más complejo muchas veces que se está planteando al final aquí que dices mira el clic es un clic y ya está aquí no aquí es un gesto tengo que hacer tal tengo que hacer cual cómo lo relaciono es más complejo entonces hay distintos trackings de manos ya os digo ¿vale? vienen curvas pero son curvas súper apasionantes son apasionantes es interesante porque no hay nada por hacer y realmente lo que se construya no depende de alguien que lo diga depende de nosotros de la gente que está metida dentro investigando y haciendo cosas entonces ¿qué es lo que hacemos con todo esto? es decir tenemos todo esto este nuevo paradigma pues hay que intentar salir del UX panic como sea y eso es lo que estamos es decir este estado de UX caótico loco que no se sabe muy bien cómo funciona primero hay que hay que desaprender hay que borrar esa parte de nuestra memoria que teníamos hay que intentar borrar porque hay cosas que sabíamos que funcionan para ciertos medios web medios sociales aplicaciones móviles pero que ahora no funcionan hay que intentar formarse como por ejemplo hemos lanzado una iniciativa con nuestros hermanos de UXer y esta es la primera promoción de gente de UX en VR y están estamos liándola muy bien estamos muy encantados con el asunto fundamentalmente porque todo lo que viene es tan potente es tan sumamente potente que necesitamos una caballería un ejército de personas para intentar abordar todo lo que viene si no no va a ser posible es decir nosotros no lo podemos hacer necesitamos gente que se sume al carro y a la batalla esta que viene la virtualización de contenidos venga con nosotros además hay que mover un poco la comunidad hemos cofundado Virtual Valley que quien se quiera apuntar tenemos todos los jueves segundo jueves de cada mes un evento en The Cube pues para intentar extender un poquito lo que es el conocimiento en relación con la realidad virtual la realidad mixta en cada uno de los ámbitos que existen y es una comunidad abierta en la que vamos a intentar tocar temas súper interesantes e invitar a ponentes muy potentes claro que es lo que pasa que todos los elementos tradicionales que seguramente muchos de vosotros habéis hecho es que pierden validez en el tema de UX el wireframe vale poquito los mockups evolución de wireframe poquito entonces hay que tener cuidado con todo este tipo de cosas que es lo que pasa que para empezar a introduciros pues viene bien que vayáis viendo en vez de investigar que está bien podéis ir un poquito más al grano y decir oye vamos a mirar patrones de diseño por ejemplo vale dices venga pues mira por ejemplo referencias que os podrían venir bien hay un tipo que se llama Mike Alger que no sé si alguien le conoce este tío ha sido fichado por Google pero antes estaba un poco por libre y estuvo de los primeros investigando muchísimo en temas de realidad virtual os recomiendo que le busquéis tiene un montón de vídeos en YouTube interesantísimos y no del 2018 2017 sino el del 2015 ya hablando es decir nosotros nos hemos pegado buenas curradas analizando intentando aprender no de nuestros errores sino de los errores de los otros que creemos que es lo más inteligente es decir la cagamos por supuesto que la cagamos pero si alguien la caga no voy a esperar yo a cagar lo mismo es decir quiero ver un poco qué es lo que ha hecho para no cometer el mismo error hay un framework también de la gente de Viva que precisamente son aquí patrocinadores en el TechFest que lo ha hecho mi amigo Salva Salva Valle Salvador del Valle que ha hecho un framework de UX para VR y para R móvil con pequeños scripts que ya podrías un poco ir implementando entonces eso ayuda también para hacerlo luego os recomiendo que os metáis hagáis esta búsqueda en Google de Google VR Design que os explica todas las directrices que Google ha estado analizando en base a los proyectos internos que ha estado haciendo como temas de Daydream y lo que fuera hay una aplicación esto es una captura de una aplicación se llama Carboard Design Lab que la tenéis para cualquier móvil con giroscopio y con una Scarboard de cartón lo podéis ver y os va explicando una serie de conceptos básicos en relación a cómo conceptualizar experiencias de usuario dentro de realidad virtual es muy recomendable y es como un buen punto de entrada incluso si tenéis Daydream o algún móvil que sea Daydream Ready que hay pocos esto tenéis Daydream Elements también es una aplicación que os empieza a explicar cada uno de los puntos fundamentales repito desde arriba fundamentales para trabajar un poco con todo esto e irlo entendiendo más cosas si nos vamos un poco ya a la parte de realidad mixta AR la gente de HoloLens con Microsoft detrás hicieron una nueva definición de este diseño a nivel de espacialidad de profundidades de iluminación de cómo hacer las cosas que no estaba que se llama Fluent Design podéis meter los que son en la búsqueda nuevamente de Fluent Design System y encontraréis información de cómo conceptualizar cosas en el mundo de la AR desde un poco desde su experiencia siempre sabiendo que os diga lo que os digan no hay expertos y esto no hay ningún dogma que se establezca que tiene que ser así se empiezan a dar algunos patrones pero todavía queda para que se establezcan no sé si alguien conoce a Luke Robleski ¿alguien conoce a Luke Robleski? vale fue uno de los creadores del Mobile First no sé si lo recordáis cuando se hacían temas para móvil tú en vez de hacerlo para web y luego adaptarlo este tío dijo oye ¿por qué no cambiamos un poco el rollo? y en vez de pensar primero para web pensamos para móvil y eso fue un cambio de paradigma muy importante que mucha gente pues le ha estado agradecido no solamente de los que desarrollan sino los usuarios que consumimos aplicaciones móviles este tío está dentro de Google es como una red como de product manager o algo así dentro de Google y lanzó un blog que os invito si os interesa el tema de AR a que veáis porque era súper curioso y lanzaba como ideas conceptos que se le ocurrían en relación de cómo podían ser las interfaces de usuario en el mundo AR tanto para gafa como para móvil entonces decía oye que eso os parece cómo podría ser esto y tenía una cantidad de gente en Twitter haciendo en sus casas una especie como de pseudo mockups con un formato medio panorámico diciendo pues podría ser así podría aportar valor que es enriquecedor es muy interesante como la comunidad cuando tiene pasión y se vincula genera un montón de soluciones pero sobre todo sobre todo lo que hay que hacer es ponerse las manos en la masa es decir no hay que estar desde un punto de vista teórico haciendo cosas sino hay que meterse en el asunto una cultura que nosotros seguimos y que creamos que es disruptiva y que se empieza a dar más creo que por fortuna es la cultura maker es decir está muy bien el ser un thinker un pensador plantear qué es lo que hacer estudiar cojonudo es la base pero hay que profundizar todavía más hay que meterse hay que abrir el Unity hay que abrir hay que intentar hacer algún prototipo no hace falta ni saber con la aspiración de hacer una cosa super pro estoy de acuerdo no hay que hacer hay mucha gente hay un equipo para eso se puede tener muy disciplinar pero hay que meterse hay que ponerse porque eso es lo que os va a dar el conocimiento es lo que de verdad vais a saber en qué estado está el asunto entonces es prueba error hacéis cosas y vais probando a toda pastilla sin necesidad si es que hay que eliminar los egos de no 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 tiene que ser esto oye si no funciona cambias y vas iterando a toda velocidad observad poneros aplicaciones estar viendo es decir con un concepto más analítico tomad notas esto es fundamental y por último si alguien quiere prototipar si alguien no tiene las gafas si alguien quiere ponerse ya un poquito y empezar a ver qué cosas hacer puedes utilizar dos herramientas que creemos que son bastantes títulos siempre un poco desde el punto más beginner o si quieres hacer cosas una es co-spaces desde la ambas desde interfaz web perdón esa es una aplicación de escritorio esta desde interfaz web te permite configurar entornos en 3D muy low poly cargar una serie de bibliotecas 3D con objetos tú vas configurando el entorno puedes hacer ajustes de color algo de iluminación algunos objetos te puedes importar cosas de las librerías de blogs que son unas librerías 3D que ha sacado la gente de Google y esto lo dices compartir te genera una URL esa URL la hables del móvil y se divide la pantalla es modo cardboard entonces tú ya estás con tus gafas medianamente viendo en 10 minutos el prototipo que has generado en VR eso te permite saber y anticipar exactamente como tu prototipo ha funcionado o ha dejado de funcionar con lo cual es muy potente sobre todo una parte inicial para prototipar para tu prototipado rápido ¿vale? y la otra sería hologram que es una aplicación de escritorio que a través de técnicas te puede hacer te permite hacer eso mismo pero mucho más enriquecido incluso tiene un lenguaje de script muy básico de Google para que tú poder estar modificando y con eso tú dices publicar y en vez de ver la experiencia en un móvil la ves en WebVR que eso es otra cosa el WebVR que es que tú desde el ordenador con tu web sin necesidad de bajarte en una aplicación ya enganchas la gafa te la pones y estás viendo contenido dentro de en realidad virtual pero dentro de la web entonces eso también es disruptivo con lo cual os invito la URL que es hologram.cool C-O-L ¿vale? entonces os invitamos realmente a que si os interesa esto empezáis por aquí empezáis a prototipar empezáis a profundizar en todas las cosas que os he comentado y con esto bienvenidos a esta aventura porque la verdad que es un viaje apasionante y os invitamos a que os unáis al ejército así que muchísimas gracias ¿alguna duda por ahí? ¿alguien quiere comentar algo? ¿sí? por aquí lo primero muchas gracias por la charla y ahora decirte nos has enseñado nos has enseñado dos herramientas para crear prototipos a modo novato inicial vosotros ¿qué herramientas podéis utilizar para tener una mayor calidad de no las que utilizamos ya te las digo nosotros utilizamos Unity sin dudarlo nuestra herramienta es Unity esa es con la que trabajamos hemos hecho saltos a Unreal no sé si recuerdas tú el motor de Unreal frente a Unity y Unreal la diferencia fundamental que a lo mejor lo sabes también ¿vale? es que Unreal tiene un sistema de iluminación súper potente es decir el nivel de realismo que tú puedes generar con Unreal es la leche mientras que con Unity también está muy bien pero bueno no es lo mismo entonces el asunto es que trabajamos con Unity porque además está evolucionando a toda velocidad y eso es lo que te permitirá de verdad más allá de hacer prototipos hacer prototipos mucho más avanzados o aplicaciones finales entonces si te quieres meter con el asunto mi recomendación sería dale caña a Unity pero de cabeza de cabeza ¿alguna más? por ahí a ver ¿está en su fuego? a ver ahí está en realidad es una curiosidad has comentado antes que hay métodos ápticos que pueden dar una respuesta a la gente y mi pregunta era si desde Virtual Wired habéis trabajado con eso con interfaces ápticas hemos trabajado tú ten en cuenta que los mandos que prefiguraban ahí antes estos mandos de aquí ¿has probado tú algo de realidad virtual? sí ¿qué has probado? nosotros nos dedicamos a web perdón nosotros nos dedicamos a web VR entonces en web vale conocerás seguramente Arturo Paracuellos un bowling.net vale bueno pues esos tienen una respuesta áptica no sé si lo han visto te dan una respuesta áptica pero que al final es un grado de vibración que bueno está bastante bien HTC Vive también te da esa respuesta áptica interesante pero es que con esa respuesta áptica como tienes 10 grados que tú puedes estar modificando y programando te permiten por ejemplo como un caso nuestro hicimos una aplicación para un cliente se llama CHEP que es una multinacional de cojones australiana que hacen palettes pero lo que nosotros hicimos es una aplicación para que tú puedas llevar un carro dos carros en un lineal en un supermercado entonces uno de los carros era la solución tradicional que era lo que se hacía no en España pero creo que por ejemplo en Londres es un carro grande en el que tú los tienes que estar moviendo y es costoso pesa tal cual y otro era su carro que era boom que iba rapidísimo claro tú en realidad virtual sin tener algo enganchado físicamente tú como lo haces no tienes la opción entonces estuvimos diciendo oye y la respuesta áptica que nos provee en este caso HTC Vive podemos recrearlas y valoramos oye pues vamos a intentar buscar un sistema de físicas con un drag que cueste moverlo que dé la sensación de que tengo que hacer así con una respuesta áptica gradual en función de los movimientos y es una pena que lo podáis probar pero es alucinante esto Jota a mi compañero se lo curró que es vamos un crack y en la respuesta que se tuvo de eso os puedo asegurar que tú coges la porque ellos querían hacer como el antes y el después lo que hace uno cuando está cogiendo que se está moviendo que es complicado y lo que hace el después cuando lo coge que esto rueda además juegas con el sonido sabes el sonido y el otro lo ves como mucho más es decir mezclando varias cosas sistemas de físicas áptico puedes con eso mezclándolo bien generar experiencias de verdad brutales luego si me hablas de guantes hemos probado guantes ¿vale? el Globe One no sé si lo conoces también que es español está bastante bien es decir lo he probado está bastante bien quedan cositas por mejorar y tal y cual pero estamos en unos early days es caro está muy enfocado para el mundo industrial pero también tiene cosas interesantes no sé si lo has probado tú el guante bueno por curiosidad era la primera está bien entonces te digo es decir es un mundo adicional pero yo lo veo sobre todo mucho para el tema industrial es decir esta respuesta áptica para el consumidor sí para el mundo industrial veo complicado a día de hoy que la gente se ponga guantes mucha fricción para que la gente se lo tenga que poner vamos al acceso es difícil el acceso el coste pero luego el hecho de ponértelo es decir sabes que hay trajes ápticos también van a salir la película de Steven Spielberg la de Ready Player One en el 28 de marzo vamos a montar una fricada por cierto en el Kinépolis si alguien se quiere apuntar vamos a estar ahí medio disfrazados y haciendo locuras bueno pues hay un traje áptico se llama Tesla Suit no sé si lo conoces que cuesta 3.000 pavos que lo vende una empresa de Londres y eso te lo pones y entonces tienes respuesta áptica por aquí tú puedes estar jugando un videojuego o teniendo una experiencia industrial y tener respuestas por aquí por aquí creo que es el problema que para que tú tengas esa respuesta áptica tienes que estar en calzoncillos o en bragas ¿vale? para que lo tengas como la realidad virtual es emocionalmente bastante desgastante y físicamente desgastante salvo que estés como muy rollo zen tengas que moverte sudas con lo cual es como una experiencia muy individual y es complicado que eso tenga a día de hoy una llegada en un mercado ¿vale? hay que ser realistas es decir yo os puedo contar cosas aquí flipantes que parece que tal pero va poco a poco es decir que va llegando pero un poco ese tipo de cosas les va a costar un poquito más ¿vale? pues muchas gracias ¿vale? ¿había una por ahí creo? Sí, te quería preguntar sobre qué sectores o qué tipo de clientes aparte del tema de ocio que es el más obvio quizá vale pues mira el tema de ocio es decir voy a reincidir sobre el tema de ocio el tema de ocio está muy bien pero es que está volviendo es decir es que el tema de ocio los parques temáticos no os hacéis idea o a lo mejor te hacéis idea ¿eh? de que a lo mejor ¿sabéis algo? ¿lo sabéis? los parques temáticos como están ahora empujando para para introducir temas de realidad virtual es brutal estamos en dos proyectos y son proyectos ya a un año vista pero son brutales el tema de formación te puedo asegurar que eso es la corona de todo en la que hemos hecho experiencias por ejemplo para el grupo Inditex en el que toda la gente que vaya a entrar en tienda va a probar una experiencia de realidad virtual como onboarding como parte de formación se va a estender a ocho países ¿vale? formación hemos hecho una barbaridad temas de marketing para darle ese punto brillante a la marca para contar por ejemplo con Listerine contar cuáles son los seis beneficios de Listerine pues montamos reinventamos el Advergaming que seguramente alguien lo ha conocido vamos pero lo reciclamos para el mundo de realidad virtual entonces tú estabas dentro de la boca tomabas estabas en un baño te cepillabas los dientes te enjuagabas con Listerine tenías ahí un sueño loco te metías en la boca y de repente no sabías dónde estabas muy bien en un río que era la boca que estaba un río que estaba manchado tenías tu arma que era Listerine agitabas el río se ponía verde se ponía muy bonito de repente veías unas montañas y no eran montañas eran dientes te acercabas veías las encías inflamadas tocabas el Listerine se quitaban las encías te ibas a escalar que te escalabas por los dientes con un piolet hacías así pum escalabas con ellos como al principio no te habías echado Listerine pues podías hacerlo en el momento en el que echabas Listerine ya pim pim no podías hacerlo porque se ponía el diente muy duro rayadas es decir se puede hacer lo que os plantéis inmobiliaria el tema militar aeroespacial de ingeniería bueno el tema del erotismo eso lo tenemos todos por ahí ya sabemos cómo funciona es decir pero una psicología para el tratamiento de fobias es decir es que son una barbaridad es decir es una locura si te interesa te podría pasar un listado de 200 analítica de datos interacción con datos consultoría hemos hecho consultoría de usuario análisis del usuario muévete y vamos a decirle dónde se mueve cuando mira con técnicas de head tracking y eye tracking hemos lanzado un proyecto que se llama Kiara no sé si alguien le conoce oído de Kiara de cómo hablar en público y entonces estás hablando de la persona en público en un foro como este y yo te estoy diciendo exactamente si has mirado aquí si has mirado aquí si has mirado aquí y te estoy analizando la voz y la mezcla con la inteligencia artificial yo te estoy diciendo oye has dicho demasiadas veces vale has dicho demasiadas tal o mantienes pausas no sé qué y luego te doy un feedback y luego te vuelvo a exponer y veo si tú lo estás haciendo es una locura gracias por aquí otra no lo sentimos ya se ha acabado el tiempo bueno ahora si queréis si queréis preguntarlo después muchas gracias pues muchísimas gracias gracias aplausos